Hola, soy Paula Barrios de Becourt Servicios Financieros. Vamos a comenzar a ver conceptos de educación financiera a lo largo de estas cápsulas. Hoy día vamos a partir por el presupuesto, pero antes de eso necesitamos conocer tres definiciones que nos van a ayudar a construir. Estas tres definiciones corresponden a ingresos, gastos y saldo. El ingreso corresponde a todo lo que entra en mi bolsillo, todo lo que pueda ser sueldos, pensiones, bonos, arriendos. Por otro lado vamos a tener todo lo que es el gasto, todo lo que sale de mi bolsillo. Plata que no voy a volver a ver nunca más. Y por otro lado tenemos el saldo de caja, que es lo que me queda después de haber hecho todos mis pagos de forma mensual. En nuestra próxima cápsula te ayudaría a construir un presupuesto con estas tres definiciones que acabamos de ver. No te la pierdas. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.